Los cojo, los pato, los cojo y los pato Que la música no para el barrio, necesita arte Si quieres letras buenas, entonces vengo a deleitarte Me expreso sin receso, el pescuezo voy a zafarte Mis barras son como los prisioneros, siempre aparte Me lapicero, es que es que hablan de estos canallas Cuando apunto con el corazón, las rimas nunca fallan En poco objetivo a los gatillos, el blanco estalla Los rapes por la ventana, saltando y gritando ¡Fuaya! Cógelo suave, que esto aquí no es un campi Yo voy improvisando de Glee Wardle a Sampi Estoy tranqui aquí en los Yankees, mi bro Escribiendo mil letras sin leerme ni este libro Lo que piensen de mí a mí me da lo mismo No me hablen de necesidad, crecí en el comunismo Represento algo de peso en medio de este abismo Mis que escrituras son como cuando detectan sismo Mis negros entregan la vida antes que rendirse ¿Por qué razón ustedes conmigo quieren? Llegaron paraíse, soy especialista a quien hace moe Su cuello sin control hasta partirse Que me critican si los haters son fake Los que me dirán no son raperen, en el fondo son Se quieren pegar como el dengue, estos merengue de gay Yo escribo every day, vengo a Cubiflow en tu fake Los cojo, los parto, los cojo y los parto Los cojo, los parto, los cojo y los parto Los cojo, los parto, normal los aparto No afloco, los tengo que apunto el infarto La música suena y las clases que imparto Los pongo, los mando, llorando pa'l cuarto El mío, vengo a meterle plomo derretido Todos estos críos que se la pasan buscando lío Vertense a los que tienen el cerebro confundido Aléjense de la llama cuando el horno está encendido En la pica a mí se me descontrola La música sola, empiezo a lanzar rimas que embola Mucha vestimenta, mucha conexión y mucha rola Pero aquí en la cueva todos tienen que coger la cola Yo esquila, tengo la bazooka en la mochila Tente ponerse en forma, mejor pónganse las pilas Siempre tengo textos reales y fuertes como el tequila Sus canciones tienen menos letra que la marca fila Agila, yo los cocino y me los como en lonja Después que los suelten van a tener que meterse a monjas Todo viene siendo de coxila contra Bob Esponja Diles que se tiren pa' pelarlos como una toronja Es mejor que eviten un fuerte impacto con el camión Si no tienen suficiente bomba pa' aguantar presión Una simple chispa puede provocar una explosión Lávense la boca y váyanse a dormir sin discusión Los cojo, los pato, los cojo y los pato Los cojo, los pato, los cojo y los pato Siri, ¿cómo estás? Me da gusto estar aquí Ok, Siri, por favor, ¿puedes decirme algo que quite el dolor de cuello? Esto es lo que encontré Gracias, mi amor